¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con Transformers y ahora les quiero presentar la primera información y las primeras imágenes de la filmación de Transformers 7 y bueno, como todos sabemos esta película se estrenará el próximo año, el 24 de junio del próximo año, sea 2022 y bueno, como sabemos Hasbro volverá a colaborar en esta ocasión junto con Paramount Pictures recordemos que Paramount Pictures es la misma con la que Hasbro colaboró para otras películas de la infacción de Transformers bueno, como las 5 que fueron dirigidas por Michael Bay y el spin-off The Bumblebee que se estrenó hace ya casi 3 años y bueno, recordemos que la película tendrá rodaje en Montreal en Canadá y también tendrá rodaje en Perú exactamente cerca de acá de Chile y bueno, recordemos que el director será Stephen Cable Jr. Anthony Ramos será Anthony Ramos será uno de los actores principales mientras que la actriz principal será Dominic Fischbach que bueno, espero que no sea, espero que esta actriz no sea demasiado erótica como lo fue por ejemplo Megan Fox o Rosie, como se llame, no me interesa saber su nombre o Laura Ajado con Nicola Pels que esas fueron demasiado hipersexualizadas para mí y para mí no son acorde a una serie de entretenimiento como Transformers que es para todo público y bueno, pero sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a una oficial de policía que está aquí tocando lo que parece ser lo que parece ser un camión que como pueden ver está cubierto por una lona blanca que se me imagina que podría ser el modo alterno de Optimus Prime no sé bueno, y acá podemos ver este es el actor este es el actor si, a ver, ¿cómo se llamaba? se me olvidó perdónen, se me olvidó el nombre del actor se llama sí, Anthony Ramos este es precisamente Anthony Ramos eso quería decir, disculpen bueno, y acá podemos ver a la actriz Dominic Fischbach que yo ya lo mencioné al igual que Anthony Ramos antes de mostrarle estas imágenes bueno, acá podemos ver podemos ver que esta lona está rota y podemos ver que se ve un objeto que no tengo ni idea qué podría ser bueno, y acá podemos ver a este mismo camión a este mismo camión semirremolque que está cubierto que como yo ya le dije puede que sea puede que sea Optimus y bueno, y acá podemos ver otra imagen más de esta de esta oficial de policía tocando lo que parece ser como yo ya dije el modo alterno de Optimus de esta para esta película que a mí se me imagina que podría ser una tercera una secuela de Bumblebee recordemos que recordemos que la película de Bumblebee Optimus tenía como modo alterno un camión un camión de los años 80 marca Freakliner modelo FL86 que bueno precisamente es el mismo modo alterno que también tuvo en Generación 1 y que también es el mismo modo alterno que tiene que tuvo recientemente en la que tuvo recientemente en la línea Airrise Work for Cybertron y bueno bueno y finalmente esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao otra imagen que sea bueno lo es